Señor, Sergio nos dejó, pero está con nosotros. El lunes, una vez más el pueblo de Santiago acompañó a quien quiere. Sus funerales fueron una auténtica demostración de afecto popular para el locutor múltiple que alguna vez tuvo que probar suerte en el extranjero. Estaba siempre de menos esta ciudad o la donde naciste, Viña del Mar, sí, echaba de menos todo. La ciudad, la gente, el taxista, el ultrabota, todo eso que tú sabes muy bien que es una característica muy nuestra. Como le decía a alguien por ahí el otro día, he redescubierto la gentileza que tiene la gente aquí en este país, aunque parezca redundante, la gentileza de los chilenos. Desde ese día, Sergio se quedó con nosotros. De acuerdo a las indagaciones que usted hizo, Sergio, ¿qué flor le regalaría a usted a una persona mayor? Por ejemplo. Por ejemplo, a su señora. Su extraordinario sentido del humor nos acompañó muchas jornadas. Recorrió Chile con sábados gigantes y siempre nos trajo un ejemplo de bondad, compañerismo, honorabilidad intachable. En su último viaje, la gente, la gente modesta, quiso estar con él. Y no podía ser de otra manera. Sergio entregó más de 40 años de su vida a la comunicación social. Y en todos los campos que se desempeñó fue brillante. Los chilenos reconocimos en Sergio al padre excepcional, al profesional inigualable, al hombre justo, correcto, con un sentido de humanidad incomparable. Por eso, Sergio Silva, el año bueno, recibió el tributo que esperan todos los artistas. Así lo que sirvió el poder. Y lo destruyó con una gran, gran apagación. Este fue su último trabajo. Estas también son las primeras imágenes que veo de él en televisión desde que nos dejó. Sería difícil para mí encontrar las palabras, como dije al principio, para poder dar algún consuelo a su familia que tanto sufrió. Pero pienso que todos nosotros, aunque sus cenizas serán esparcidas en el mar, mantendremos su voz, su sonrisa, lo que él hizo quedará en el corazón de tantos auditores y telespectadores que nosotros en este programa quisiéramos despedirlo con el mismo respeto con que lo dice el público, porque estamos rodeados de público, y les pediría que de pie le diéramos un gran aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!